Miré a aquel hombre con el pañuelo de Mickey Mouse en el chaleco y esa chispa en los ojos. —Fue increíble —prosiguió él. —Y tienes razón. Era una actitud contraria a la que adopta la mayoría de la gente en el trabajo. Cuanto menos necesitaba esas cosas que tanto preocupaban a todos, y más me concentraba en hacer un trabajo excelente y en reflejar un auténtico liderazgo en mi comportamiento, más aparecían esas cosas en mi vida, casi por casualidad. Pensándolo bien, es una verdad realmente inaudita —comentó Tommy, rascándose pensativo el mentón. —¿Entonces rechazaste el dinero que te ofrecieron? —No pude evitar preguntarlo. —No, acepté el dinero. Tommy se echó a reír. Yo también me reí. Aquel tipo empezaba a gustarme. Cada vez me recordaba más a mi padre. Entendía que hubieran sido buenos amigos. Lo que trato de decirte, Blake, es que jamás he ostentado un cargo en esta compañía. Empecé por abajo. Mucha gente va a trabajar pensando que cuando tenga un puesto mejor y más responsabilidad, se entregará en cuerpo y alma y hará un esfuerzo extra en todo lo que haga. Pero que yo sepa, solo en un restaurante te dan primero lo bueno y luego pagas. En el trabajo y en la vida en general, hay que pagar el precio del éxito antes de recoger las recompensas. A propósito, que todavía no hayas recibido los beneficios de tus buenas acciones no significa que no te llegarán. Cada uno cosecha siempre lo que siembra. Quien siembra vientos recoge tempestades. Siempre obtendrás lo que mereces. Una buena acción, por pequeña que sea, pone en marcha una buena consecuencia. Por cierto, ningún gran hombre de negocios, y me refiero al mejor entre los mejores, ningún gran explorador, artista o científico, hizo lo que hizo por dinero. ¿No? ¡Claro que no! Piensa en Roosevelt, en Mandela, en Edison o en Einstein. Su motivación no era el dinero. Su motivación era el desafío. La posibilidad de ir más allá. El deseo de hacer algo grande. Y esa motivación es lo que los convirtió en leyendas. ¡Qué interesante! Mira, yo soy el primero en admitir que el dinero es importante para vivir de la mejor manera posible. El dinero te da libertad, disminuye el estrés, te permite cuidar de tus seres queridos. Y ayudar a otros, añadí. He oído que la mejor manera de ayudar a los pobres es no convertirte en uno de ellos. Es verdad, Blake, me la apunto. Pero el dinero no es más que un efecto secundario cuando das lo mejor de ti mismo y haces un poco de TRE. ¿Qué es TRE? Trabajo realmente excepcional, amigo mío. A esos cuatro maestros geniales que conocerás antes de lo que piensas les encantan los acrónimos. Y se ve que a mí se me ha pegado, no sé por qué. Desde luego es una costumbre un poco rara. Un poco sí, la verdad. Oye, ¿qué hay de malo en ser algo excéntrico? Ver a tanta gente cortada por el mismo patrón es decepcionante. No puedes ser creativo, innovador y todas esas cosas si te da miedo pensar, sentir y ser diferente. Sé original, Blake. Piensa en ello. Nunca habrá una copia exacta del Blake Davis que tengo delante. En el mundo entero solo hay y habrá un tú. Y nadie puede ser mejor tú que tú mismo. Es un planteamiento fascinante. Supongo que soy más especial de lo que creía. Creo que desde que volví de la guerra he estado muy desanimado. Pero desde que te conozco me siento mejor. Gracias. Ojalá todos mis compañeros del ejército pudieran conocerte y oír lo que estás compartiendo conmigo. Bueno, no te preocupes. Les ayudaremos. Y con tu colaboración haremos llegar este mensaje a todos los habitantes del planeta, que estén dispuestos a sacar lo mejor de sí mismos y ser líderes en todo lo que hacen. Creo que la gente está preparada para escuchar esta filosofía. La vida es muy corta y los seres humanos empiezan a ser conscientes de su responsabilidad de llegar a la cima de sus posibilidades y dejar huella. ¿Sabes que una vida media solo tiene 960 meses? ¿En serio? Dicho así, no parece que vivamos mucho tiempo, Tommy. No vivimos mucho tiempo. Solo unos 29,000 días. Caramba, 960 meses o 29,000 días. Esto no se me va a olvidar. De manera que el momento de alcanzar el verdadero liderazgo es ahora. Como te decía, nunca he tenido un cargo alto. Y a medida que mi reputación fue creciendo en la empresa, me negué a aceptar ninguno. No lo necesitaba para hacer mi trabajo. Por mi comportamiento recibí más honores y respeto que los que jamás creí merecer. Me encargaron tareas fantásticas. Los cargos más importantes de la compañía comenzaron a escuchar mis consejos para mejorar las operaciones. Disfruté de esos viajes al Caribe de los que tanto se habla. Y desde luego me llovía el dinero. No hace falta tener un cargo para ejercer el liderazgo, amigo. No hace ninguna falta. Repitió con vehemencia. Tommy se miró el reloj. En la esfera había un dibujo de Bob Esponja. No comenté nada. Aquel tipo era más raro que un perro verde. Pero a mí me gustaba. Y estaba claro que bajo aquella extraña apariencia y la novedosa filosofía que me estaba revelando, tenía un gran corazón. En fin, que me tomo muy en serio mi trabajo y ya llevamos demasiado rato charlando, Blake. Eso no me parece bien. Sé que en esta librería hay que mejorar muchas cosas, pero tengo que decirte que es una empresa muy especial y que tienes mucha suerte de estar aquí. Gracias por tu tiempo. No, Tommy. Repuse un poco sorprendido por el brusco fin de la conversación. Soy yo quien tiene que darte las gracias. He aprendido mucho. De nada. Y recuerda, amigo, todo se resume en L.S.C. No solo en el trabajo, sino en la vida. Como ya te he dicho, comprenderás de qué hablo antes de lo que imaginas. Prepárate para una gran transformación. Vas a alcanzar más éxito en el trabajo y más felicidad personal de la que imaginaste en tus más magníficos sueños. Te convertirás en una estrella en esta empresa. Estoy muy ilusionado por ti. Dijo. Me hizo un guiño y alzó una vez más el puño. Sí, yo también empiezo a estar ilusionado. Ah, antes de llevarte a este viaje tan especial hacia liderazgo, necesito hacer un trato contigo, Blake. Si no estás dispuesto a hacer lo que necesito que hagas, entonces, por más que me haya gustado nuestro encuentro, no podría llevarte a conocer a los cuatro maestros. ¿Qué trato es ese? Pregunté, un poco temeroso de perder lo que me parecía una gran oportunidad de transformar mi anodina vida. Me sorprendía que Tommy me impusiera una obligación. No te preocupes. Es una exigencia que no te va a costar mucho esfuerzo. De hecho, cuando aprendas la filosofía de liderazgo, creo que harás lo que te voy a pedir de una manera automática. ¿De qué se trata? De que me hagas una promesa. ¿Qué promesa? Que compartirás las ideas y el método que aprenderás de los cuatro maestros con todas las personas que puedas, Blake. Tu recompensa es que mejorarás profundamente la vida de más personas de las que jamás hubieras podido imaginar. Mi recompensa es que habré cumplido la promesa que hice a los cuatro maestros. ¿Te hicieron prometer lo mismo? Pregunté. Sí. Y ahora que he conocido el increíble poder de sus lecciones, sé exactamente por qué lo hicieron. Estos maestros son cuatro de las personas más dotadas y nobles que he conocido en mi vida. Saben que su filosofía puede transformar la vida de cualquiera y elevar increíblemente organizaciones enteras. En realidad, no tengo ninguna duda de que lo que te revelarán puede ayudar a que naciones enteras realicen espléndidos avances. Así pues, puesto que ellos solo desean ayudar a que la gente saque lo mejor de sí misma y hacer un mundo mejor, me pidieron que les prometiera que divulgaría sus enseñanzas. Por eso he venido hoy, Blake. Y por eso te estoy pidiendo a ti eso mismo. Muy bien. Estoy de acuerdo. Hablaré de esta filosofía especial con toda la gente que pueda. Si es tan genial como dices, quizás te escriba un libro. Así todo el que lo lea podrá ayudarnos a extender el mensaje de liderazgo. Todos podemos poner de nuestra parte para mejorar a las personas, las empresas y las naciones. O sea que sí, Tommy. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Perfecto! Y con eso se marchó, dejándome a solas con los libros y con los pensamientos que se agolpaban en mi mente. El corazón me latía frenético. Hacía años que no me latía así. Empecé a sentirme vivo de nuevo. Empecé a sentir de nuevo la esperanza. Pero eso fue entonces. Y ahora es ahora. Hace ya mucho de aquel primer encuentro con Tommy Flynn. Todavía me cuesta creer lo deprisa que ha pasado el tiempo. Supongo que la vida es así. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses. Y todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. La buena noticia es que las promesas que Tommy me hizo aquella mañana de lunes en la librería del Soho resultaron ser ciertas. Todas y cada una de ellas. Al aprender la misteriosa filosofía de la que me habló, mi mundo se transformó radicalmente. Al seguir las lecciones de los cuatro geniales maestros, obtuve increíbles resultados en mi carrera. Al asimilar las ideas que él y ellos me trajeron, alcancé por fin la felicidad y la paz interior que jamás había conocido. Y tal como me dijo Tommy, todo llegó mucho más deprisa de lo que podía imaginar. Me enorgullece poder decir que ahora soy uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia de Bright Mind Books. Viajo por toda esta gran nación visitando distintas librerías, estableciendo acuerdos comerciales y formando líderes en todos los niveles de nuestra empresa, que se está expandiendo rápidamente. Tenemos grandes beneficios y nos respetan tanto por la calidad de nuestro trabajo como por la excelencia de nuestro servicio. No sólo me encanta mi trabajo, sino también mi vida. Tengo una salud de hierro. Estoy felizmente casado con la que antes era mi novia y tengo dos hijos fantásticos. Ahora veo mi servicio en la guerra como un valioso periodo de desarrollo personal que al final me hizo más fuerte, más sabio y mejor persona. Y la carrera que antes consideraba un callejón sin salida se ha convertido en algo muy parecido a una obra de arte. Pero lo que de verdad quiero compartir contigo es que no sólo he alcanzado el éxito. Ahora me siento importante. Mi vida importa. El mundo será un poco mejor porque yo he estado aquí. ¿Y qué podría ser más perfecto que eso? El encuentro con Tommy, aquel lunes por la mañana, me ha traído hasta aquí. Y en aquel trascendental momento le prometí que difundiría los secretos que aprendiera. Para mí es un honor compartirlos ahora contigo. Abróchate el cinturón de seguridad. Porque el viaje va a ser de vértigo.